Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy Serio J y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo les va? Espero les haya yendo excelente. Saben, les tengo este episodio maravilloso de bonanza llamado El Crisol, uno de los mejores capítulos de la serie y también es el favorito de Adam. Vamos a conocer de qué se trató y en qué fecha se estrenó, pero como te digo siempre. Me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Muchos fans de bonanza consideran a la tercera temporada como la mejor de todas. Y es que los mejores capítulos se hicieron aquel año, 1962. Hoy conoceremos uno de los mejores capítulos de la serie y que fue el favorito de Perlal Robert, El Crisol. Así que comenzamos. El Crisol es el capítulo 28 de la temporada 3, estrenada el 8 de abril de 1962. El actor invitado fue Lee Marvin, realizando una actuación magistral. El Crisol es un capítulo diferente al resto de episodios de Bonanza. Puede ser algo cruel y despiadado, pero seguro les encantará. La trama tan bien elaborada merecedora de algún premio por la excelente actuación tanto de Marvin como de Perlal Robert. Hola, ¿te estás imaginando qué hago aquí? Pues solamente llegó un momento para decirte que no te olvides de suscribirte a DecirioJ. Ya sabes que estas series retro jamás se extingan. Así que aquí les dejo mi foto de perfil para que la vean. Así que seguimos con el video. Perlal Robert comentó alguna vez que este capítulo fue su favorito, ya que él pudo demostrar sus habilidades como actor y tiene toda la razón. Su actuación es íntegra. La trama gira en torno a Adam, quien es asaltado y abandonado en el desierto. Ya a punto de desvanecerse, se encuentra con Peter Kane, un minero que está totalmente loco y que lo obliga a trabajar forzosamente en una mina. El final te dejará impactado. Y espero te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. No te has visto el capítulo, acá abajo te dejo el link para que lo vayas a ver. Y si ya te lo viste, vuélvetelo a ver porque te volverá a encantar nuevamente. Así que, gracias amigos y paz para todos.